Sin duda que para apoyar el proceso de aprendizaje, los maestros deben tener conocimientos sólidos de la materia que enseñan. Sin embargo, se requiere más que eso para ser maestros efectivos. Durante nuestra visita a Green Magnet Academy la semana pasada, fue muy inspirador ver la creatividad y el entusiasmo de los maestros y su habilidad de entusiasmar a los estudiantes a aprender. En una clase de kindergarten, los estudiantes se turnaron al frente de la clase, dirigiendo una lección sobre los sonidos de las vocales y cómo se usan en las palabras. En una clase de tercer grado, los estudiantes estaban analizando el tema de formas geométricas y compartieron sus comentarios estratégicos entre ellos. Y en el laboratorio de diseño, los estudiantes trabajaron en un proyecto práctico que requirió colaboración y trabajo en equipo. Este tipo de aprendizaje dinámico no ocurre accidentalmente. La directora Jessica Holman y su equipo han trabajado fuertemente para promover una cultura escolar que permite a cada estudiante crecer académica y socialmente. Además de su enfoque en la alfabetización temprana y los esfuerzos para reducir el ausentismo crónico, Green Magnet recibió el año pasado la prestigiosa designación de Escuela DEM de parte del Departamento de Educación de Tennessee. Estamos orgullosos de estos esfuerzos y esperamos con entusiasmo más éxitos en el futuro. El trabajo de nuestros maestros y personal es muy importante, pero sabemos que la educación es un esfuerzo comunitario. Tuvimos el placer de asistir al almuerzo anual de membresía de la Liga Urbana del Área de Knox y escuchar la visión establecida por su nuevo presidente, el Dr. Charles Lomax. Su compromiso con la educación y visión se alinean con la prioridad del Distrito Escolar de Empoderamiento y Desarrollo Profesional. Tiene la meta de darle la oportunidad a todos los estudiantes de estudios postsecundarios y para el año 2024 quiere llegar a un 70%. El trabajo en equipo con organizaciones comunitarias hace la diferencia en nuestras escuelas, familias y comunidad y nos ayuda a garantizar el éxito de cada estudiante. Por último, queremos recordarles sobre la oportunidad de compartir sus comentarios. El Departamento de Finanzas del Sistema Escolar está trabajando en el presupuesto para el próximo año escolar. Recientemente creamos una encuesta para que la comunidad ayude a dictar las prioridades de financiamiento. Por favor, visite knoxschools.org diagonal budget para ver la encuesta en español y participar. Recuerden que los estudiantes no tendrán clases el lunes 20 de febrero. Gracias a Vine Middle School por invitarnos a grabar el video mensaje de esta semana en su escuela. Y como siempre, gracias por apoyar a las escuelas del Condado de Knox. Gracias. 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 Gracias.